Carlos de la Rosa, lo hacemos con Bernardo, un triunfo más que importante y merecido para el conjunto de España hoy aquí en el campeonato olímpico. Bueno, buenos días, ¿qué tal? La verdad que sabíamos que íbamos a hacer un partido bastante difícil, que lo teníamos que pelear desde el minuto cero hasta el final del partido, por suerte se lo dio. Bueno, bien planteado el partido, ¿no? Por Jorge, el técnico, por ustedes también, obstruyendo lo que era la llegada de Atlético, obligándolo a jugar más o menos al pelotazo largo. Es un España bien parado, fundamentalmente, ¿no? No, nosotros sabíamos que teníamos que ganar, estábamos obligados, pero sabíamos que también jugábamos con los nervios de ellos. Por suerte pudimos pararnos bien, nos plantamos bien, hasta cuando tuvimos dos sobre menos, por suerte nos llevamos el triunfo. Buen trabajo en la mitad de la cancha, España. Sí, no solamente en la mitad de la cancha, sino creo que tuvimos bien el... De Agustina hasta arriba tuvimos bastante bien parado, por suerte, se me dio. El gol tuyo, que en definitiva liquida el partido. Sí, por suerte se me dio con todas las chases que he tenido, desde que arrancamos hasta hoy, pero sirvió, sirvió para sumar. Una linda jugada que finalizó con el gol tuyo, contáselo un poquito a la gente cómo fue. Sí, fue un centro que tiraron al segundo palo, apareció a Lessi que cabeció el arco y el golero dio el rebote descotado y estaba yo atrás, solo era para empujar. Bueno, en lo personal te vi bien hoy, un buen trabajo cumplido, ¿eh? No, la verdad que contento, siempre para sumar al equipo y por suerte se viene dando las cosas. Bueno, ¿querés dedicarlo al triunfo? A mi familia, que viene siempre, que están en todos los partidos. Bueno, vamos arriba, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.